Hola amigos, es un placer saludarlos desde el claustro San Agustín. Su construcción terminó a finales del siglo XVI y actualmente está ocupado por la Universidad de Cartagena, fundada en 1827. De la estructura original se conservan los arcos, las paredes de apoyo, la torre de estilo italiano, el jardín interior y el patio. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. La Facultad de Derecho recibe a pasantes de doctorado en diversas áreas. En esta ocasión es en la bioética del derecho. La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Con un alto compromiso a desarrollar investigaciones que beneficien la sociedad, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena ofrece su doctorado en bioética. Dentro de mi proyecto de investigación tengo la caracterización de la responsabilidad de la gente moral en el daño al medio ambiente, entonces para lograr este gran reto y romper las fronteras del conocimiento se debe establecer al medio ambiente como víctima del conflicto armado. Eso quiere decir que el medio ambiente toca volverlo primero persona, para después de volverlo persona que adquiera derechos, pero no unos derechos como medio ambiente, sino unos derechos como persona para poder que sea reparado integralmente, así como han sido reparadas las víctimas del conflicto armado. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Sobre este importante concepto investiga la docente universitaria Diana María Rey, quien actualmente realiza su pasantía doctoral en la Universidad de Cartagena. Vemos por ejemplo desde el punto de vista jurídico que las altas cortes ya han reconocido que la naturaleza tiene derechos, que es necesario cuidarlas, no solamente porque en sí misma les corresponde o se encuentran llenas o impregnadas de una dignidad como tal, sino porque son el futuro del humano, de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Entonces en virtud del principio de solidaridad, en virtud del principio de responsabilidad, se requiere que el hombre entre a trabajar por respetarla, por conocerla, digamos que no solamente en aspectos utilitaristas sino dentro de todo un concepto integral de convivencia. La bioética fundamental sirve para fundar los principios básicos que deben ser respetados, principios de los cuales las normas jurídicas pueden ser deducidas. La bioética entonces y según esto sirve para señalar el mínimo ético básico que la legislación debe siempre respetar. Durante el 29, 30 y 31 de mayo se llevó a cabo el Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería. En este evento, en su edición número 24, se desarrollaron talleres y encuentros de semilleros. Durante tres días, los distintos campos de la universidad fueron seda del 24º Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería, un importante encuentro académico que convoca expertos en temas de actualidad investigativa sobre la enfermería en el mundo. Es un evento muy importante y muy interesante. He sentido que las personas están bastante ansiosas para poder conocer y saber de investigaciones recientes y contemporáneas. Además de esto, los veo que están bastante interesados en el área donde yo trabajo, que es el área de compasión y culturalmente competente. Y particularmente ayer tuvimos muchísimas personas que están interesadas en trabajar en esta área específicamente. Un coloquio es una reunión de personas en la que se expone y se discute acerca de un tema determinado. Algunos de los temas abordados en este coloquio de investigación en enfermería fueron la compasión, la enfermería basada en la evidencia y la tecnología del cuidado. En este caso, mi participación se ha centrado en un taller que impartí en el día de ayer sobre introducción a las revisiones sistemáticas y hoy que he participado con una conferencia sobre lo que es el modelo de la práctica basada en la evidencia. En definitiva, las dos actividades se enmarcan dentro de lo que sería ese paradigma de la evidencia científica, del cual me encanta hablar de ello y por lo tanto he disfrutado mucho en estas dos actividades. La decisión de participar en el coloquio fue debido a que es una oportunidad para mostrar los diferentes trabajos, tanto proyectos investigativos y proyectos de gestión que hemos venido desarrollando en la universidad. Y también es una oportunidad para intercambiar información, conocer qué están haciendo en otras áreas, en otros países y es una oportunidad de fortalecer todos los conocimientos de investigación que nosotras hemos adquirido. El objetivo principal del espacio académico es visibilizar la investigación de esta área de la salud y compartir experiencias para contribuir al avance de la enfermería a nivel global. Este edificio fue construido por los Agustinos Calzados de Nuestra Señora de Gracia, con la intención de dejar una huella profunda de la cultura española en nuestra tierra. Su biblioteca es considerada un tesoro, ya que en ellas se dieron los primeros encuentros entre los jóvenes criollos y los pilares del conocimiento occidental, dando origen a las sociedades emancipadoras. En el marco de la 21ª Cátedra, Manuel María Madiedo se presentó el libro Las cuentas del federalismo colombiano. El reconocido economista Salomón Karmanovich acompañó la presentación del libro Cuentas del federalismo colombiano y conversó con los profesores del programa de historia Sergio Lozano y Roycer Flores Bolívar sobre el mismo. Fue un periodo muy dinámico, hubo mucho crecimiento económico, hubo mucha vida política intensa, mucha participación. Entonces fue una época llena de contrastes porque también tuvo grandes fallas como para establecerse de manera estable un sistema federal de gobierno y se fue debilitando y descomponiendo con corrupción política hasta que lo desplazaron los conservadores disfrazados de liberales independientes. Pero digamos también fue una época de gran activismo de mucha gente que era, ahí se formaron los dos partidos y competían en muchas elecciones y la gente se movilizaba por las ideas y se se movilizaba también por los temas económicos y también pues hubo grandes logros, pues se acabó el esclavismo en 1851, se separó la iglesia del estado, las tierras ociosas de la iglesia fueron rematadas. Este importante texto se presenta en el marco de la edición 21 de la Cátedra Manuel María Madiedo. La Cátedra Manuel María Madiedo es un espacio que existe en el programa hace unos tres años donde tenemos la posibilidad de conversar con historiadores, académicos de otras disciplinas de las ciencias humanas y en el día de hoy tuvimos la posibilidad de hacer el lanzamiento oficial del texto que editó Salomón Calmanovic, las cuentas del federalismo colombiano. Es un texto importante en la medida que trabaja un periodo que hasta hace muy poco no era objeto de atención por parte de los historiadores colombianos, sobre todo porque existía una leyenda negra en la que se asociaba a este periodo con inestabilidad, con desorden, con anarquía y precisamente este texto es un aporte para contradecir parte de ese imaginario que se construyó sobre el periodo liberal radical. La intención fue crear un producto agradable, fácil de leer y comprender. Los autores consideran que es un libro que aporta una mirada sobre los principales aspectos del Caribe colombiano en el siglo XIX. El docente historiador de la Universidad de Cartagena, Rubén Hernández Casiani, presentó su nuevo libro sobre el movimiento social afrocolombiano. Fruto de una investigación de más de cuatro años es el nuevo libro del docente historiador Rubén Hernández Casiani. En el mismo el autor plantea con profundidad el papel del movimiento social afrocolombiano y su rol político en la construcción de un nuevo orden social. Es un libro resultado de las investigaciones realizadas entre el año 2015 y 2018 y está dirigido a develar el papel del movimiento social afrocolombiano negro, raizal y palenquero como unción política para el fortalecimiento de la democracia. La democracia desde abajo, es decir, la democracia centrada en los territorios, autonomía y en los diferentes excluidos pero unidos a través del principio de complementariedad. Es decir, de lo que se trata es de que el movimiento social afro y el conjunto del movimiento étnico y los movimientos sociales en general asuman el papel, el rol político que deben desempeñar y aportar a la construcción de un nuevo orden social fundamentado en la justicia y en la equidad social pero desde la perspectiva de los pueblos afrocolombianos, negros, raizal y palenquero este nuevo orden social, este nuevo orden democrático debe beber fundamentalmente de la filosofía del Ubuntu y del buen vivir que plantea la armonía entre todos los seres y la armonía entre estos con la naturaleza, es decir, la convivencia como fuente de democracia para el bienestar social, para el bienestar colectivo. El lanzamiento del libro se realizó en la biblioteca del Claustro San Agustín. A el evento asistieron escritores, docentes, historiadores, estudiantes, líderes sociales, periodistas, entre otros, quienes tuvieron la oportunidad de opinar sobre la publicación. Me parece un excelente aporte que el profesor Rubén Hernández Casiani hace al consolidar toda la historia y lucha del movimiento social afro y sus aportes a la defensa de los derechos de la población afrodescendiente palenquera y raizal en Cartagena y en el país. ¿Crees que puede contribuir mucho a esto? Claro, estas memorias nos van a permitir, uno, que la memoria se perviva, que mantengamos y conozcamos las nuevas generaciones, cómo se ha construido todo esto de la lucha del movimiento afro, cómo surgió el proceso de la ley 70, cómo los derechos que hasta hoy nos han reconocido, nos los hemos ganado, ha sido producto de una lucha, de una defensa y de un proceso liderado por hombres y mujeres en donde las mujeres hemos jugado un papel importantísimo y hemos permitido que la cultura, que nuestra identidad se fortalezca y se mantenga en la ciudad de Cartagena. El libro Movimiento Social Afrocolombiano, Negro, Raizal y Palenquero, como opción política para el fortalecimiento de la democracia, es una publicación de la editorial de la Universidad de Cartagena. Los investigadores y docentes Ricardo Chica, Nadia Mejía y Rafael Asayas presentaron sus libros en la Biblioteca Fernández de Madrid. En la Biblioteca José Fernández de Madrid realizó la presentación de dos libros. El primero, Sensibilidades negras y mulatas en las narrativas audiovisuales del siglo XX y el segundo, Formación en Derechos Humanos. Ambos son producto de convocatorias para la publicación de libros de investigación. Bueno, hoy la Universidad de Cartagena presenta a la comunidad académica y a la comunidad en general dos libros producto de docentes de la universidad que son resultados de procesos de convocatoria hechos por la Vicerrectoría de Investigación. Formación en Derechos Humanos es un libro que refleja la problemática de la formación de los derechos humanos en Colombia y particularmente en las facultades de Derecho. Es decir, él recoge pruebas contundentes que indican que realmente hay una brecha o una ruptura entre las prácticas discursivas y la realidad. Es decir, nosotros hablamos de una sociedad de reconocimiento, una sociedad de respeto, pero resulta que todo eso se queda netamente en la teoría. Y desde las mismas facultades de Derecho, en teoría, desde la misión y la visión, se privilegia el discurso de los derechos humanos, pero no se privilegia la práctica pedagógica en los derechos humanos y por eso nosotros vemos una Colombia que es irrespetuosa, en que no se reconoce como un legítimo interlocutor al otro. La Universidad de Cartagena forma parte de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que tiene su sede allá en el Instituto Mora, en la Ciudad de México, y en virtud de ese convenio de cooperación académica, se organizó aquí en el año 2016 el Encuentro México-Colombia. En aquella ocasión llegaron más de 19 profesores, especialmente de México, y se aprovechó ese escenario para convocarnos para escribir un texto que tratara el tema de cómo los productos audiovisuales, en concreto el cine, pero también un poco la fotografía, ha circulado durante el siglo XX en el Caribe. Entonces hay unos elementos ahí, digamos así, unos estereotipos que son los más recurrentes, y son precisamente las negras y las mulatas, que tú las encuentras en el cine, las encuentras en la prensa, la encuentras en la fotografía, las encuentras en la discografía, las encuentras, la verdad, en muchos de estos productos comunicacionales. Entonces, son 11 capítulos, somos 11 profesores de Brasil, de Cuba, de México, de Colombia, de Panamá, y la Universidad de Cartagena orgullosamente publicó este libro. Se espera que ambos libros tengan una gran acogida por parte de la población académica y del público en general. Con un homenaje a Noraldo Iriarte comenzó el Festival de Arte Universitario 2019. Con un homenaje a Noraldo Iriarte más conocido como Chawala, se inauguró la versión número 23 del Festival de Arte Universitario. La apertura del evento estuvo a cargo de la Filarmónica de Confenalco, que interpretó los himnos de Colombia y Cartagena, además de otras piezas musicales. El Festival de Arte Universitario lleva más de 20 años realizándose y siempre ha contado con una gran acogida del público de nuestra ciudad. Este año estamos en la versión número 22 y que hacemos homenaje al reconocido Chawala, que es un gestor cultural de la ciudad de Cartagena y que viene proponiendo diferentes actividades para los procesos artísticos de los músicos de este género champeta en la ciudad de Cartagena y en el Caribe colombiano. El Festival de Arte Universitario es una actividad de ciudad que la realizamos todas las universidades de la ciudad, alrededor de 18 universidades que pertenecemos a la red de bienestar y se hace todos los años para este mes de mayo con el objetivo de que las instituciones de educación superior muestren a la ciudad de Cartagena lo que hacen sus estudiantes en las artes, tanto en la parte de danza como en la parte de grupos musicales. Por eso vamos a encontrar en esta semana concurso de cuento y poesía, concurso de danza moderna, danza folclórica, teatro, coro, orquesta y fusión, entre otras cosas. El festival se desarrolló del 24 al 31 de mayo con la participación de nueve universidades que presentaron diversas muestras artísticas en lugares como el Museo Naval, el Centro Comercial Paseo de la Castellana y la Biblioteca Fernández de Madrid. Mi nombre es Jessica Río de la Rosa, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena desde hace ya 20 años. Soy profesor en el área de filosofía del derecho y argumentación jurídica. Mi experiencia me dice que en ocasiones el derecho puede ser visto desde la perspectiva normativa, a veces también el derecho es experimentado como un hecho social, como lo hace por ejemplo la sociología jurídica, o también el derecho puede ser visto desde la perspectiva de los valores, y en ese caso podemos hablar del derecho justo o el derecho injusto. Una novedad actual en la teoría del conocimiento jurídico es la perspectiva argumentativa y la perspectiva principialística. El derecho también puede ser experimentado desde la argumentación. El derecho es fundamentalmente la argumentación, porque el derecho es el lenguaje. Pero este lenguaje necesita a veces interpretarse desde la perspectiva de los principios. El derecho también se expresa a partir de los principios constitucionales. Hoy, con la constitucionalización del derecho, el análisis de los principios y el estudio de los principios es fundamental desde la perspectiva argumentativa. Este libro, que hoy tengo en mis manos, Argumentación y ponderación de principios constitucionales, es una investigación que se realizó en el marco del grupo de investigación de teoría del derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena y que intenta explicar el derecho desde esta perspectiva argumentativa. En él encontrarán todo el recorrido de cómo surgió la teoría de la argumentación y cómo la teoría de la argumentación hoy permite analizar los principios de la teoría más importante, que es la teoría de la ponderación de principios. La ponderación de principios, de alguna manera, se impone hoy como una de las exigencias fundamentales de la racionalidad, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia de toda la Corte Suprema de Justicia y en la jurisprudencia del Consejo de Estado. De suerte que hoy es imposible construir un discurso jurídico al margen de los principios y al margen de la argumentación. Es por eso que recomiendo a todos ustedes que hagan la lectura de este libro y que, de alguna manera, les puede servir para mejorar su nivel argumentativo. Llegamos al final de Universo U y desde el claustro San Agustín nos despedimos. Agradecemos su compañía y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Universo U y desde el claustro San Agustín nos despedimos. Universo U y desde el claustro San Agustín.